Vamos a la región del Bío Bío. Mientras en nuestro país se discute la reforma educacional, queremos mostrarles una mirada hacia la formación técnico-profesional. En nuestro sitio web www.portavosnoticias.cl le contamos que a 7 kilómetros del pueblo de Santa Bárbara, en el Alto Bío Bío, en el Colegio Los Mayos, se potencia la especialización de los alumnos. Ellos se titulan de técnico agropecuario y se les entrega herramientas para que surjan como nuevos emprendedores. La nota es de TVU, Universidad de Concepción. Los habitantes de los grandes centros urbanos estamos muy acostumbrados a mirarnos el ombligo. Todo lo que sucede a nuestro alrededor es importante y lo demás no existe o no importa. Por ello es que quisimos destacar el proceso que hace 20 años lleva adelante el equipo docente y alumno del Colegio Los Mayos. Este establecimiento está ubicado a unos 7 kilómetros del pueblo de Santa Bárbara, en el Alto Bío Bío. Aquí se hace educación técnico-profesional, pero no cualquiera. Aquí se enseña a sus 200 alumnos técnicas que a ellos les interesan, que les sirven y que son parte de su diario vivir. Nos enfocamos principalmente en formar técnicos profesionales que puedan aportar al desarrollo de su comuna y su entorno. La formación técnica basada en el ámbito de la especialidad agropecuaria. La lavamos con agua caliente y la teñimos, tanto con productos naturales como con anilinas artificiales, químicos. Los egresados de este colegio obtienen el título de técnico agropecuario de nivel medio. A contar de ese momento, los jóvenes pueden irse a sus comunidades y aplicar lo aprendido para sacar adelante a sus familias. La unión es lo que hace la fuerza, salir adelante con ellos para que puedan ser alguien en esta vida. Y los alumnos, los alumnos no solo estudian, sino que tienen la posibilidad de explorar su cultura y tradiciones en el mismo colegio. Viene el hongo de una comunidad, nos juntamos, él empieza a hablar, relatar historia, da inicio y empieza a hablar acerca de la cultura, cuentacuentos, anécdotas. Se hicieron cargo de armar, de arreglar en la ruca, para que sea un espacio para que puedan celebrar la cultura pehuante. Pero ningún colegio puede trabajar solo. Necesitan de la comunidad organizada un importante rol. En este caso juegan la mesa como una lobina, la propia municipalidad de Santa Bárbara, la mesa apícola, cooperativas y la forestal minima. Sin la ayuda de todos estos entes, el colegio no sería el mismo y sencillamente no podría cumplir su misión. Desde nuestro Facebook le contamos que en la comuna de Keilen, en Chiloé, se inauguró un nuevo cuartel policial. Una obra comprometida desde el año 2012 y que desde ahora tendrá también un automóvil todoterreno y dos motocicletas. La nota es de Canal 2 de Quellón. Con la presencia del general director de Carabineros, Bruno Villalobos y autoridades regionales, se fue inaugurado el nuevo retén de la comuna de Keilen, obra cuyo presupuesto ya había sido tramitado desde el año 2012 por el gobierno regional y que tras una serie de inconvenientes por fin se materializan. Y es que ahora la comunidad de Keilen cuenta por fin con un moderno edificio policial, a lo que además se suma un vehículo todoterreno y dos motocicletas. Equipamiento fundamental para que los carabineros puedan realizar sus labores de manera digna y así resguardar a la ciudadanía. Esta obra estuvo prácticamente parada dos años, hace un buen tiempo atrás, se liquidó, se tuvo que volver a contratar, pero bueno, más allá de esos inconvenientes que a veces lamentablemente sucede, lo importante es lo que ha ocurrido hoy día, se ha entregado a la comunidad. Así como hoy día estamos entregando a este cuartel, realmente tenemos una serie de otras demandas y necesidades a nivel nacional que queremos irlas paulatinamente implementando para poder entregar a la comunidad un servicio de calidad como el que se merece. Una inversión cercana a los 600 millones de pesos para los carabineros en Chiloé, que sumado a la anterior entrega de las lanchas patrulleras, pretenden hacer del archipiélago un lugar más tranquilo y seguro para todos los habitantes de la isla. Más de 150 competidores de todo el mundo darán vida a la tradicional antofagasta Bodyboard Festival. En nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile, le contamos que esta nueva versión se va a desarrollar entre el 11 y 16 de julio en la playa Yacolén. En el sector de La Cúpula, y habrá una serie de actividades paralelas como música en vivo, feria multicultural, actividades de turismo y exhibiciones de deportes extremos. Nos cuenta Antofagasta Televisión. Todo listo y dispuesto para lo que será la quinta versión del Antofagasta Bodyboard Festival, una instancia que combina un entorno propicio, deporte, juventud, arte, entretención, turismo, entre otros aspectos. Nosotros comenzamos así de año haciendo campeonatos con 100 mil pesos, hasta a la actualidad hacer uno el evento deportivo más importante que tiene la región. Antofagasta cuenta con características naturales que la hacen un lugar propicio para practicar algunas disciplinas acuáticas. Una de ellas es el Bodyboard. He ido ya hace mi tercera vez acá y me encanta el sitio, es muy diferente a Rica, de donde normalmente vamos, así que me encanta las olas acá, siempre me recibe muy bien la gente. Los competidores ya cuentan las horas para surcar olas antofagastinas en esta nueva fecha del Tour Mundial a llevarse a cabo entre los días 11 y 16 de julio en el sector del Yacolén, invitando a la comunidad a hacerse partícipe de esta instancia y continuar así posicionando el Antofagasta Bodyboard Festival como el evento deportivo más importante de la región. Bien, antes de despedirnos, después de 40 días, nuevamente volvió a funcionar el reloj de flores, ícono de la ciudad Jardín, que fue destrozado por la caída de un árbol. En torno a este reloj, en Viña del Mar, hay cerca de 8 mil flores y arbustos. La reparación fue encargada a una empresa mexicana gracias a la cobertura del seguro. Pero ya está en 40 días, se recuperó, el reloj está en las condiciones y quiero decir que sin ningún costo para la municipalidad. Eso es súper importante que se sepa. Esto tenía un seguro y el seguro va a cumplir todos los gastos que significa. Aquí cerramos Portavoz Noticias, el esfuerzo de los 23 canales regionales de televisión agrupados en Arcatel. Usted puede seguirnos en nuestra página web www.portavoznoticias.cl, en nuestro Twitter, Instagram y también en Facebook. Muchas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto.